Vamos con el círculo rojo por favor, ustedes no se vayan a cambiar todavía El círculo rojo El círculo rojo El que quiera opinar, que lo haga de inmediato Porque la calle también pregunta en rojo fama contra fama ¿Quién quiere comenzar? Tenemos muchos programas, vamos rápidamente Les voy a pedir mucha velocidad hoy en día muchachos Porque tenemos muchos programas por delante Por lo tanto si tienen que decir algo, háganlo ahora Carolina Soto, ¿a quién llama? No, quiero decir algo ¿Quiere decir algo? ¿A quién? A mi pololo ¿A tu pololo? Sí ¿A dónde está el pololo? Ahí ¿A dónde está? ¿A verlo? Ahí, venga el pololo Sí, por favor Pololo ¿A dónde está el pololo? ¿Cómo va ahí? Ahí, 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 ahí ¿Cómo se llama él? Sebastián Sebastián Sebastián, bienvenido El pololo ¿Cómo le digo? Por favor, pololo de Carolina Llamado al círculo rojo Quiero decirte que un día como hoy Hace 23 años atrás Tu mamá te tuvo a ti Alejo ¿Y tenía la misma cara? Sí No, era más chiquitito Más chiquitito Bueno, quiero decirte que en estos meses que hemos estado juntos ¿Cuántos serían? Seis Ha significado un gran apoyo para mí Eres un hombre muy importante en mi vida Y deseo toda la suerte del mundo en tus cosas Tienes una linda familia Que ya es mi familia Y quiero decirte que te amo con todo el corazón Carolina Soto pesa a Sebastián en su pololo Y le declara amor eterno Bien, Sebastián Felicidades Feliz cumpleaños, Sebastián Muy bien ¿Quién más quiere tomar la palabra? ¿Quién? ¿Quién? Miguel Garcés Miguel Alejandro Garcés Quiero llamar a Nicolás, por favor ¿A Nicolás? Nicolás Alamo Encantado Miguel Quiero pedir disculpas por las reacciones que tuve el día miércoles Estaba muy enfocado y a lo mejor te pasé a llevar a ti el momento cuando Perdón, la gente no vio las reacciones ¿Por qué no le explicas? Yo tampoco lo vi Nada, estaba muy... ¿Qué pasó? ¿Qué le hiciste? ¿Le dijiste algo? No, no, nada a él Pero es que a lo mejor cuando yo me enojé mucho Cuando el jurado te envió a Camila Claro Lo pasé a llevar a él Entonces quiero pedirle disculpas delante de todo el público Si es que te sentiste por algo Súper buena onda, Flavio Súper bien Súper bien Súper bien ¿Ah? Porque yo creo que valió en el minuto Ay, picarse, está bien Y después Mejor aún Oye, sabéis que metí las patas ¿Quién toma la palabra en el círculo rojo? ¿Quién más? ¡No! Vamos a la calle entonces A la calle Miguel, usted es el primer llamado Perdón, por acá Don Miguel, ven Corra La calle dice Eso La pregunta es para Miguel Miguel, ¿por qué te fuiste a Capilla? ¿Crees que fue injusto? La verdad es que yo no lo entiendo Súper natural la pregunta ¿Cómo? A ver O sea Tú estás diciendo Que si la persona en la calle Está nerviosa Sí Tú fuiste a Capilla ¿Ah? Eso se están preguntando Bueno, yo te voy No No sé El jurado La estima sigue convirtiente Y hay que respetar la decisión del jurado Hay que respetar la decisión del jurado Muy bien, ahí está la respuesta de Miguel Alejandro Garcés La siguiente pregunta es para Leandro Martínez Leandro Martínez Y la hacen desde la calle En el círculo rojo Ahí está ella La señora Está esperando que Leandro se instale Y dice así La pregunta es para Leandro Sí Leandro, ¿alguna vez pinchaste con María Jimena? ¡Ah, qué buena pregunta! ¿Sí o no? La gente va a creer Va a creer que yo estoy mintiendo Pero que le pregunte a nadie No, no, no A usted le preguntaron, señor Por favor, usted Parece que es un gran jugador de fútbol Un gran tocador Porque siempre está enviando la pelota Para cualquier parte No No he pinchado como era Jimena Bueno María Jimena Ya que él dijo que respondieras tú Responde tú Diga usted la verdad y nada más Porque usted siempre dice la verdad Yo siempre digo la verdad Es verdad Admitilo Oh Ya Sí, hemos pinchado Obvio Que no lo quiera decir delante de cámara Es otra cosa Eso Ya ¿Le creen? Sí Obvio Perfecto Ahí quedó La otra pregunta ¿Para quién es? Para Nelson Para Nelson Para Nelson Mauricio Pacheco ¿De qué parte de África Ha venido usted amigo mío? Eh... Ya, gracias Listo De ahí De Burundi Eh, con Nelson Pacheco Sí, con él Ya, y me voy a preguntarle ¿Por qué él lleva a la mamá O acaso le gusta la mamá Más la televisión que a él? Uh Ah, pero ella lo acompaña Si eres un niño todavía Lo que pasa Es que yo tengo 15 años todavía Y mi mamá Y yo soy Súper sobreprotegido Porque cuando yo era chico Si usted Vio el programa antes Me dio cáncer Y casi me morí Entonces mi mamá Me sobreprotege mucho Entonces como cualquier mamá Ella se Se preocupa Y como salgo tarde acá Ella me viene a buscar Por eso señora Está bien Está bien Está muy bien El siguiente llamado Es para Pablo Pablo, Pablo Pablo, Pablo Están llamando ¿De qué parte de África? Del norte ¿De qué? Adelante la pregunta Mi pregunta es para Pablo Vargas Pablo, ahora que eres un sex symbol ¿Te afecta que seas tan papiche? ¿Cómo? No Papiche Sí, cuando Es que yo dije Que me acomplejaba a mí Siempre me he dicho eso ¿Dónde lo dijiste? Cuando me preguntaron En las características personales ¿Ya? Que es lo que no me gusta de mí Y yo dije que me esperaba Porque me encontraba un poco papiche Pero en realidad ¿Entra la vaina? Sí Ah No, y en realidad Primero que nada No soy un sex symbol No sé a dónde sacaron eso Pero ¿Es sex symbol? Ahí el señor dijo que sí El palo blanco No, es un modo Rogelio Rojas dijo que sí Rogelio Rojas ya viene Ah, a ver quién es el fan No, para nada No, al contrario me ha influido Me ha hecho ser un poco inseguro de repente Pero ¿Sí? Nada de Me influyó eso Tranquilo Román Tranquilo Román Vamos ¿Quién está? Paulina y Jorge Peso Paulina y Jorge Peso Los dos han sido llamados Y Jorge Peso Mientras ellos llegan Yo les quiero contar Que por favor Me pidieron saludar a la comunidad San José de Maipo Y a la vez Invitarlos a participar En un bingo Beneficio de los párvulos De la escuela Julieta Becerra Los saluda la tía Nancy Y la tía Ingrid Adelante con la pregunta Dice sí Ya, mi pregunta Es para el segundo grupo De bailarines Quiero saber Si van a votar profesionalmente Paulina y Jorge O van a tirar a partir a Jason Yo por lo menos Voy a votar por trayectoria Y espero que sea La respuesta Para la señora Es trayectoria Por todo lo que he visto En el escenario Y es una bailarina Vamos a elegir una bailarina O un bailarino Hay día Eso Mejor eso Después a ver la votación Lo único que digo Listo Muchas gracias Diego Alexander Zúñiga Cabrera Nació el 2 de mayo De 1991 Cumple 12 años Un afectuoso saludo En el día de su cumpleaños Son algunos papelitos Que me entregan aquí Cuando yo vengo entrando al canal Leandro ha sido llamado Leandro Martínez Por el círculo rojo Desde la calle Vamos Leandro Martínez Y dice así Leandro Ahora que eres famoso ¿Te pescan mal las mujeres? Primero Señalar que Me siento conocido Y no famoso A mi la fama Es otra cosa Y segundo Que yo creo que la gente Se enamora De la voz de uno De lo que uno hace No creo que sea Tanto así como Un amor del corazón Y ese tipo de cosas Muchas gracias Leandro Ah, el saludo de cumpleaños Lo enviaba Jimena Meya Meya Su madrina Y también me dicen Un saludo por favor Al segundo medio B Del Santa María Cervelón Cerullón Ah, ve Ahí estaban las muchachas Maura Rivera Ha sido llamada Desde la calle Para el círculo rojo Chuchuco Está nervioso Y dice así Vamos Mi pregunta es para Maura Maura ¿Por qué eres tan rica? Pero señor Por favor Mira, en el fondo Él te dijo Un piropo Que te encuentro estupenda Muchas gracias Muchas gracias, señor Nada más No sé qué decirle Nada, pues agradecerle Lo más Muchas gracias ¿Tú le viste la chasquilla? Piropeáselo al señor Maravilloso Es que algo No lo vi mucho Mira, pueden retroceder Un poquito la cinta Donde habló el señor ¿Por qué le diga Qué lindo su pelo? ¿Bien? ¿Bien? Bien Sí Ah, no la tienen ahí Gracias Pero bueno Muchas gracias igual Gracias, Globito Gracias Jimena Pereira Eres llamada también María Jimena Pereira María Jimena Pereira Ya Ya Y dice así Jimena Sí Mi pregunta es la siguiente A ti cuando tú no estabas Cuando no eras famosa Te discriminaron por ser argentina Ahora que tú tienes la fama ¿Te discrimina tanto como al principio? Ya Eh Nunca me sentí discriminada por ser argentina El solo hecho de estar en el programa y participar Quiere decir que no me discriminaron Así que No, no soy discriminada No es discriminada Y nunca he sido discriminada Muy bien Vamos a la competencia Esto es rojo Fama contra fama El símbolo rojo Símbolo rojo También tiene una competencia Los bailarines Folklore latinoamericano Ella lo anunció Vestida de